Creo que la vida es más cruel de lo que pensaba Si la dibujara como una gráfica, el punto en donde me encuentro estaría de bajada Mi cuerpo no es el de antes, ahora solo mi espíritu es el fuerte ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue esa parte de mí que todo podía hacer? La vida es muy cruel al abandonarme en este cuerpo que muere lentamente sin que yo pueda hacer algo para evitarlo Sé que no soy el único en esta condición, pero aún así siento cómo se me va la vida Una vida llena de bellos recuerdos de los cuales muchos me llevaré a la tumba Me da coraje y frustración ver que mi cuerpo no es el mismo de hace décadas Mi mente sigue activa como si fuera un niño Mi espíritu es igual de valiente como si fuera un joven Pero es mi cuerpo el que ya no responde ¿En qué parte la vida me abandonó dejándome morir lentamente? ¿Tienes miedo a la muerte? No lo sé Le tienes miedo a lo que no conoces, es normal en los seres pensantes Pero debes saber que si la vida es bella, por todas las cosas que ha de pasar La muerte es la continuación de ellas Caminante, mi ser busca la vida por instinto Mi mente y espíritu siguen llenos de vida Es mi cuerpo el que desanima mis fuerzas No temas a la muerte Te he de decir que la vida y la muerte son como dos hermanas gemelas Idénticas en todo Un antiguo proverbio de Ekan dice La vida es igual de bella que la muerte No presumas caminante Sé que no puedes morir Por eso se te hace fácil hablarle a los demás Sobre la muerte como si no fuera nada Estás mal No creas que vivir más que las estrellas y los dioses es una bendición No es nada grato ver a tus seres queridos morir Y estar aquí recordando cómo eran en vida Ni los dioses saben que hay más allá de la muerte Entonces, ¿qué puedo hacer? Enfrenta tu destino Acéptalo con honor Mientras llega tu momento Recuerda Que la vida es el resultado de la experiencia que los recién llegados no tienen Es tu trabajo cultivar esas nuevas vidas Ignorantes de lo cruel de la vida Y mi cuerpo No puedo evitar que se vuelva inútil No seas tonto Nunca has puesto atención en tu existencia Si el árbol deja de dar fruto Sigue dando sombra y refugio Tu cuerpo es inútil Porque así lo quieres La vida es larga Me encuentro en el punto en que la hoja se ha secado Pero no caeré Aún cuando mi cuerpo no sea el mismo de antes Seguiré viviendo Porque aún no sé qué habrá Después de la vida No quiero arrepentirme De haberme perdido Algún instante No quiero arrepentirme La vida es larga Agúntale